Bueno, en estos momentos el presidente Andrés Manuel López Obrador hace su arribo aquí a la Administración Portuaria Integral, en donde va a presidir esta actividad aquí con los ciudadanos de Puerto Vallarta y de la región. Ahí está en su camioneta, ya en estos momentos va a bajar y hay ciudadanos esperándolo. Vamos a dejarlo con estas imágenes con los ciudadanos. Está con obrador, ¡es un honor! ¡Presidente! 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 El presidente lo acompaña, el gobernador Enrique Alfaro, ahí se encuentra en esos momentos. Vamos a tomar unas imágenes de aquí en la espera de su arribo. ¡Presidente! 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 ¡Pres entran ellos haciendo este recorrido, van a presidir las entidades, ahora vamos a recorrernos por acá. ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar! ¡Ahí está, ya llegó Andrés Manuel! ¡Es un honor estar con Obrador! 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 Una foto, una foto. Hámalo, 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 quiera una foto, hámalo, acá, haga una foto, acá. Ahí está el presidente tomando su foto con los ciudadanos. Escúchalo. Tiene que ser muchas cometiciones de los ciudadanos. Gracias, que Dios me ha bendito. Ahí está, parte de lo que se está viviendo en esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vemos cómo se está acercando con los ciudadanos, los escucha, les procura dejarles la esperanza de que los van a atender en sus peticiones. ¡Hámalo, hámalo, hámalo! ¡Hámalo, hámalo, hámalo! En algunos momentos hay porras hasta para el gobernador también. ¡Hámalo, hámalo, 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 hámalo! ¡Hámalo, hámalo, 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 hámalo! Dicen al padre, hermano, aparecieron los recursos. Presidente, bueno, pues atendiendo a los ciudadanos, ahí sus besitos, los apapachas, los chiquea. Bueno, así es Andrés Manuel López Obrador, por eso más de 30 millones de mexicanos votaron por él. Y estamos viendo que, bueno, sigue siendo todavía toda una estrella de la política. Hoy en día lleva prácticamente, así se arremolina la gente, vamos a ver. Una foto, una foto, sí, una foto. A ver, pedí una foto. Andrés Manuel, Alfaro. Alfaro, sí, Alfaro. Bienvenido. Andrés Manuel, una foto. Andrés Manuel, Andrés Manuel. Una foto. Andrés Manuel, una foto conmigo, señor, por favor, tomo el dos. Vámonos, una, dos, tres, tómalo. Y nos estoy viendo, hace unos años de tomar la foto, y nos escucha a los ciudadanos. Y nos entiende, como siempre, así. Una foto, una foto, una foto, una foto. Déjenle que se den una foto, déjenle que se den una foto. Eso, a fin. Así que ando los ciudadanos. Así está Manuel López Obrador, con todos los ciudadanos de Puerto Vallarta. Ahora están aquí los de la termoeléctrica. Así está el presidente. Los ciudadanos de Puerto Vallarta. Ahora están aquí los de la termoeléctrica. Así está el presidente. Ahora vamos a seguir aquí con los... A ver, si podemos, lo dudo. Vamos aquí, acercarnos a este punto. ¡Ay, soy yo! Esto le piden a Andrés Manuel López Obrador, no al desalojo ni a la privatización de la playa de Mismaloya. A ver, no se olviden de Mismaloya, como lo prometiste, como la gente de Mismaloya, atendiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya pasa a la otra valla. Ya son varios minutos. La gente está desenfrenada. Yo corto en estos momentos esta transmisión en vivo. Mismaloya, ya pasó el presidente por la primera parte de lo que es la valla. Ya escuchó varias inconformidades de Ciudadanos. Mismaloya, dice aquí, Mismaloya es de todos, no al desalojo ni a la privatización de la playa. Concluyo esta transmisión y dejo la segunda parte a mi compañero, Mauricio Lira, que creo que está allá en aquel punto. Buenas tardes, nos vemos en la próxima.